En plena grabación de Canirac, un programa que muy amablemente, Jaime Herrera y Vibra TV, y Vibra TV en un cierto momento los textos, y vamos a salir al aire pronto, con todos nuestros restauranteros, todos los afiliados a Canirac, que están en el teléfono ahorita, pero que estamos buscando cómo ubicar esto, y Antoña, mira, fíjate que el show siempre la cesará roba, porque aquí estábamos, aquí fue en Café 22 en la cabeza, y entonces estaba yo cantando así, entonces un señor le hacía así, estaba sentado y le hacía así, y luego, mientras no quisiera verle la colita al gato, o cómo, y atrás, por atrás te... no, atrás ya no, 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 atrás ya la colita del gato, a ver, pues había otra imagen, tal vez de Diego Rivera, no sé, claro, aquí estábamos a Diego Rivera, sino, falta diamentos, silbok, que estábamos, va a poner aquí le voy a poner aquí en el pensamiento, pero sabes que podría estar en la cara de Diego Rivera, pero, al revés, no se hubiera nacerla sin uno al estado, volteado así, fíjate que estamos por mandar hacer algo a los nuevos, pero de hecho, ya los Te prometo que uno va a venir, Diego Rivera, de alguna manera, al revés estampado así o alguna cosa. Fíjate que a mí me gustan más las faldas como conas, pero este en particular me gustó mucho el diseño, por aspecto simple y en que la repetición de 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 la repetición. Miren, esto es... ¡Qué! Estos son pintados. Gracias. Gracias. Qué bonito nombre. Estoy directo pedido bonito. Yo me apego pere. Ay. Bueno, el nombre es como que... Ay, no, no se lo siento. Sí, como fuiste varias veces, ya no sé. Con Carla sí. No, Carla. Muchas veces. Jocelyn también me tocó, pero no sé si, bueno. No sé, tengo la idea. ¿Qué señor? Mira, vas a llegar a... ¿Tienes sencillo? Esa soy yo que no lo sé. Ahora, sí, soy Kim. ¿Te acuerdas bien? Sí, claro que sí. No te reconocí cuando te vi. Yo me peiné. Pues es que me has visto en falsas, yo me peiné. Sí, es cierto, cuando te conocí te concien tubos. Cuéntame. Qué bueno que no fue en el tubo. Ah, la verdad. ¿Cómo estás? Bien, me encuentro. Bien, me encuentro. Como sería Rito Cobardi, el maestro. Qué gusto, hermano. Sí, estoy trabajando con el Dr. Manuel Cruz en miniatura. Y entonces ya sabes que no solamente lo miro son micrófonos, sino también sé de... Este hombre es maravilloso. Voy a radio, donde yo lo conocí, que sonaba... Sobreruedas. Sobreruedas. Era padrísimo porque llegaba a todo lo que era... Oh, tiene que ser Jaime. Un saludo. Hola. Hola. Somos los Sex Caja. Saludos a todos. ¿Qué es el profe? Pues seguimos en el programa. Estamos de... ¿Cuántos tenemos en Santa, vos? Sí. Sí, hola. ¿Tienes nueva producción? Acabamos... Sí. Sí. No sé cuento. Ahorita nos ponemos a... Órale. Sí. ¿Quién habla? 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 ¿Quién habla? Sí. ¡Sí! ¿Quién habla? Sí. ¿Quién habla? ¡Ya me canso! ¿Quién habla? Sí. 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 Cámara 2. ¿No lo pierdas? Que sí, que ahorita te lo ponen. Sí. Esté deseando para que se vea esta monta. Que no se vea vacío. Un saludo. Un saludo. ¿Qué te espero, eh? No, no sé. Yo no sabía si quería probarlo. ¿Qué te refiere? ¿Qué te refiere? ¿Qué te refiere? No, 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 no. ¡Para ti! ¡Para ti! ¡I! ¡Ahí! Jimmy, no escucho instrucciones. No sé si está bien lo que estamos ayudando. ¡Ándele! Yo quería probar, pero no sabía si era así. ¿Y la gente? Me escaleale. No, 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 no. Aquí dijimos que el señor está tocando las gorajas y las madras hacen ya. En la escala, no, 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 no. Cuando llegó allá, dije ahí. No, 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 no. Correcto, vámonos. Ok. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? No, no, no. No, 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 no. Ah, me pregunté por qué. ¿Pueden pasar también? Está buenísima. ¿Tú sabes? Sí. ¿Qué te vas a salir aquí? No te vas a salir aquí. Me lo ofrezco. ¿Quién te manda? A mí. No, sí, mi dieta es que no te pasa. No, eso está bueno. No, yo le puse el de encima de la pata. No sé si los protivieron. Y ahí está. No, no, no te vas a hacer el de encima de la pata. De nada ahí está... Ya. No, no te vas a salir aquí. Es una poseña. Sí, sí. No, eso es una poseña. Es que si cantan, se van a ver todos. ¿No hay gente abajo? ¿Gente abajo no tenemos comida? No, pero ocuparon pantalero. ¡Eh! Las cámaras. Ah, ok. En medio, en medio podemos pantalernos con mucho gusto. ¿Pero sabes qué? Estos no, pero es que con palito... ¿Y qué es un mojito? Sí, pero es un mojito. Estoy bien chocoso. ¡Qué raro! Ay, me dolieron esos pantalones, ok. ¡Hasta luego! ¿Dónde me mandas a pintar con los dedos? Con unos chicos que yo me... Es que me gustó muchísimo, que si me gustaría pintar mi pantalón así con el frío. ¿Qué crees que me haces también un pantalón en esa mezclilla? Y trae decorado con cara cierta. Si quieres agrégame en el Facebook y yo te los contacto. ¿Va? ¿Te gustó con ese nombre? Con ese nombre, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Con ese nombre. Y si te pueden hacer algún pesquillo de noche, te quiero mucho. Son súper felices. ¡Ay, sí! ¡Me tragan la ropa! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, no! ¡Muchavilla! ¡Muchavilla! ¡Ay, mira mi producto! ¡No veas, es que salgo burla! Chicas, salúdenme a los años tomando a ver esto del momento. ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, el producer Claro que sí ¿Sí? Digo, ¿qué ha buscado? Ay, no, 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 no ¿Qué es el que me presenta? No quiero ver ¿Qué es el que estaba bien? Pero ya se empezó a casa Entre y su parte Entre y su parte ¿Hay algún intercambio? ¿En el centro? Sí, en el centro Aquí estamos ¿Qué es el centro? ¿Produce? Unos saludos Don Jaime Herrera Unos saludos ¿A quién? O sea, Rosy Saludos a Rosy Eres la más grande De la luz de la ranchera Ustedes, este La más grande Jajaja